Hola, yo de nuevo. Seguimos con la nueva ley de fortalecimiento de la regionalización del país. Te cuento. Con la nueva ley de fortalecimiento, se transforma el modo sobre cómo entendemos a nuestros gobiernos regionales. Dicho de otra manera, desaparecen algunos cargos y nacen nuevos actores en nuestra vida pública. Y se reformulan algunas funciones de los actuales. En esta jornada de homenajes, despedimos con un fuerte aplauso a la figura del Intendente Regional. Le agradecemos por su servicio. Y ahora, presentamos a los nuevos actores que se incorporan a la vida pública de nuestras regiones. Primero, la figura de los gobernadores regionales, que se van a elegir votando directa y universalmente. En este caso, los gobernadores regionales asumen un cargo que, atención, dura cuatro años, pudiendo ir a la reelección por solo un periodo consecutivo. Estará a cargo de liderar los desafíos de su región y trabajar directamente con el Consejo Regional, CORE, presidiéndolo e involucrando a la ciudadanía en sus decisiones. Allí, su principal responsabilidad será potenciar el desarrollo de su región de manera integral y sostenible. Ahora saludamos a dos nuevas figuras que vienen a trabajar palmo a palmo con los gobernadores regionales. Son los delegados presidenciales. En este caso, el regional y el provincial. Ellos serán nombrados por el presidente o presidenta y tendrán la tarea de velar por el territorio de su jurisdicción. Serán los responsables de ejecutar labores en materia de gobierno interior, tales como orden y seguridad, aplicando normas de extranjería, cuidando de pasos fronterizos y la atención en situaciones de desastre. Y por último, y muy importante, presentamos antiguos amigos y amigas que seguirán contribuyendo junto al gobernador regional para el desarrollo de la región, el Consejo Regional. Este es un grupo de entre 14 y 34 consejeros, dependiendo del tamaño de la población de cada región. Sus integrantes son elegidos por la ciudadanía a través de votación directa y acompañarán la gestión del gobernador, promoviendo, escuchando y representando tus necesidades y las mías. Todos juntos deberán trabajar en políticas, planes y proyectos en coordinación con las municipalidades y servicios públicos de cada región. Este es un modelo de desarrollo que podrá recoger la realidad regional de manera más cercana, donde las prioridades y decisiones se tomarán en casa propia y junto a sus habitantes, separando así las funciones de gobierno interior de aquellas relacionadas al liderazgo, administración y desarrollo regional. Suena bien, ¿no? Va a ser todo un equipo trabajando para mejorar la vida de todos e impulsar el desarrollo de nuestras regiones. Y para que esto pase, tu participación es clave. ¿Quieres saber más sobre el fortalecimiento de las regiones? Nos encontramos en el próximo video.